En Bolívar, una mujer murió y 51 familias fueron afectadas, esto tras un deslave producto del temporal del invierno que está fuerte, la población denunció que carecen de agua y energía eléctrica, esto es en la parroquia Julio Moreno, hay un informe al respecto. Las secuelas de la crecida de agua lluvia que arrasó con todo a su paso la tarde del martes en Julio Moreno, provincia Bolívar, ha hecho que la gente derrame sus lágrimas, como Luis, quien lo perdió todo, sus granos cosechados de animales menores y hacen bajo el barro. Mientras la gente del municipio de Guaranda y moradores del sector hacían minga para remover los descombros, en la casa parroquial, el llanto de los deudos de la mujer de 34 años quien falleció tras ser arrastrada por la creciente, causaba eco. Es que su angustia era inconsolable, deja a tres hijos de una orfandad. Una gran vecina, una gran amiga, que nos va a dejar un gran vacío en nuestros corazones. Solidaricemos compañeros de las comunidades, tanto personales, empresas privadas, por lo menos con una botellita de agua, para nosotros sería Dios le pague, bienvenido. Al momento se han quedado sin suministro de energía eléctrica y agua potable. Personal del Cuerpo de Bomberos abastece de líquido vital. Al momento solamente estamos colaborando en abastecimiento de agua para la población. La lluvia levantó el adoquinado y asfalto. 51 familias son las afectadas, 36 viviendas parcialmente dañadas y 15 destruidas en su totalidad. En fin, un desastre que ha dejado una estela de desolación y caos. Mi tiendita me diga que hace todo, se ha ido la vitrina, está rota los vidrios, la refrigeradora, no sé si es que valga, tal vez ya no valga el motor. En Bolívar, informó Darwin Altamirano.